Hola, mi nombre es Isabel Orellana Rivera, soy la directora del Museo de la Educación Gabriela Mistral y les vengo a hablar hoy día de una mujer, una intelectual latinoamericana muy importante en la vida de Gabriela Mistral. Les quiero hablar de Palma Guillén, Palma Guillén y Sánchez. Esta mujer mexicana tuvo como misión recibir a Gabriela Mistral cuando llega a México. Esta mujer nace en 1893, cuatro años después que Gabriela Mistral y juntas recorren la primera mitad del siglo XX. Palma Guillén, una parte importante de la segunda mitad del siglo XX porque ella muere en la década del 70. Y son representantes ambas de una época en la que las mujeres tuvieron que abrirse paso de manera bastante dura. Palma Guillén es una mujer que fue diplomática, profesora, profesora normalista, profesora de aula, una persona que participó activamente en las políticas culturales y educativas de México. Y junto con Gabriela Mistral tuvieron un trabajo arduo y muy fructífero en la organización de las bibliotecas populares en ese país y en la alfabetización de campesinas y campesinos que antes de la Revolución Mexicana no habían tenido ningún acceso a la cultura. Palma Guillén también representa esta época de cambios profundos en México y también esta época de cambios profundos en la historia de las mujeres latinoamericanas. Ella además fue diplomática en Colombia y ejerció una vasta labor en muchos países. En Latinoamérica estuvo como diplomática en Colombia, pero fue igual que Gabriela Mistral era un alma errante. Estuvieron en muchos países. Su amistad que comienza en México las va a llevar a vivir en diferentes lugares, principalmente en Europa, en España, en Suiza y en Francia, y su conocimiento del francés va a permitir también que sea la editora de muchos de los textos que Gabriela Mistral escribe en ese idioma. Pero la importancia de Palma Guillén en la vida de Gabriela Mistral no solo del punto de vista académico o consular, ambas fueron consules de sus respectivos países, ambas fueron abiertamente antifranquistas y abrazaron la causa del antifranquismo en Europa, lo que no estuvo exento de dificultades para ellas. Pero además de eso, la unió un profundo sentimiento y una profunda preocupación por la infancia y por las pobres y los pobres de América. Ellas vieron en las niñas, los niños y los adolescentes no solo el futuro, sino el presente de nuestra América Latina y por lo tanto lucharon por que ese presente fuera mejor para que pudieran construir un futuro mejor. Palma Guillén decía que el ministro Vasconcelos les decía que tenían que ir a los diferentes pueblos, sobre todo a los lugares más rurales, como iba el campesino con una bolsa llena de semillas, a sembrar en un lugar donde las personas tenían hambre de pan pero también tenían hambre de cultura. Entonces esta mujer que desgraciadamente aparece siempre en la biografía de Gabriela Mistral como su secretaria, no fue su secretaria, no porque eso no sea una labor digna de ser ejercida, sino que porque ellas fueron compañeras, fueron dos seres iguales que confluyeron en un tiempo, en un espacio y también en un ideario común. Entonces estas mujeres compartieron una amistad profunda, pero Palma Guillén no fue solo importante en la vida pública de Gabriela Mistral, también fue muy importante en su vida privada la acompañó en su recorrido, la acogió, la cuidó, la protegió en México de esas voces un poco disonantes y a veces insensatas, cierto, que veían en ella a una extranjera y no a una latinoamericana con una causa y con un proyecto común y ella la defendió de todos esos avatares, la acompañó y también le ayudó a educar a su hijo, cierto, a Jin Jin, a este hijo del corazón más que de la biología en el que no solo compartieron la custodia, sino que también compartieron el amor y compartieron la crianza. Y ese paso por la vida privada de Gabriela Mistral fue tan potente que cuando Jin Jin toma la triste decisión de acabar con su vida por mano propia, en la nota que le escribe a Gabriela Mistral, refiriéndose a ella como su madre querida, también hay un momento para Palma. Él le dice al final de sus palabras un abrazo a Palma. Esta Palma que había sido contenedora, que había sido su amiga, que había sido su guía y que ya lamentablemente no estaba, pero no estaba porque ella había emprendido otros rumbos. Ella tenía una capacidad intelectual impresionante que no podía quedar condensada, cierto, en las cuatro paredes o en las oficinas de alguien más. Ella tenía que volar con alas propias, como siempre lo hizo, desde cuando escuchaba el fragor, cierto, de las balaceras durante la revolución, cierto, hasta el último día de su vida. Una mujer que fue capaz no solo de acompañar a Gabriela Mistral, sino que también de colaborar en su vida intelectual, cierto. Ella es la que prologa el libro Lecturas para Mujeres, esa obra tan hermosa y tan importante que escribe Gabriela Mistral como un homenaje a México y también como un grito de auxilio para esas mujeres que todavía estaban siendo muy postergadas. Bueno, ella tenía que volver a su México querido, a su México amado, hacerse cargo de las actividades que le eran propias y que eran muy cercanas a esa naturaleza, a esa esencia tan inquieta e intelectualmente que tenía. Y también ese ser político, ¿no? Ella era una mujer política. Ella abrazó la causa de la Revolución Mexicana y la expandió por el mundo. Y en ese contexto ella parte también en sus labores diplomáticas. Entonces cuando muere Yin Yin, ellos ya no están juntos. Están separadas físicamente, pero no están separadas desde el punto de vista de la amistad que las unían. De hecho, tienen una larga relación epistolar que se va a mantener hasta el día de la muerte. Y ella va a ser importante hasta el último día de Gabriela, incluso más allá, porque ella es la persona que se va a hacer cargo de muchos de los actos administrativos que le correspondían, incluso después de muerta, para terminar alguna de sus obras, para ver proyectos literarios pendientes. Ella estuvo siempre muy preocupada de la vida de Gabriela Mistral hasta el último día. Definir en una frase qué es lo que fueron estas mujeres. Bueno, habría que decir que estas dos mujeres, estas grandes mujeres, muy potentes, fueron o construyeron lo que Oresta López llama, ¿cierto? Una hermandad sororal. Ellas fueron amigas en esa amistad profunda que era solo la vida, ¿cierto? De dos personas aparentemente tan distintas. Una muy callada, ¿cierto? Muy introvertida como Gabriela Mistral. Y otra, una mujer pública, política, que estaba ahí para relacionarse con las otras y los otros. Bueno, esta amistad que estas mujeres construyen a lo largo de su vida. Me gustaría solo terminar de compartir, ¿cierto? Este pequeño momento de palma con ustedes, diciéndoles que la historia ha sido un poco injusta, ¿cierto? Al ponerla siempre al lado detrás de Gabriela Mistral. Ella era una mujer que volaba con espíritu propio, como lo hicieron todas las mujeres con las que Gabriela Mistral compartió su vida, ya sea en el mundo laboral, ¿cierto? O en el mundo personal, como Laura Rodi, Doris Dana y, obviamente, ¿cierto? Palma Guillén. Entonces, ella, Gabriela Mistral tenía esa capacidad, ¿cierto? De ver a estas mujeres tan potentes como ella, de potenciar ese ideario, de potenciar esa capacidad intelectual, de compartirla, pero también de reconocerse en ellas y, sobre todo, de nutrirse de ellas. Gabriela Mistral y Palma Guillén fueron amigas inseparables, fueron hijas y hermanas al mismo tiempo, amigas, hijas y hermanas. Y creo que ese legado, esa relación profunda entre ambas está muy presente en estos días en los que las mujeres, ¿cierto? Cada vez cobran mayor protagonismo en la vida política y cada vez cobran mayor protagonismo, ¿cierto? En la toma de decisiones. Creo que Palma Guillén representa muy bien a estas mujeres de ahora, a estas mujeres que tuvieron que ganarse su propio espacio porque no solamente nadie se los otorgó, sino que muchas veces esta sociedad, ¿cierto? En la que estamos inmersas e inmersos se las negó. Así que las invito, los invito, les invito a conocer a esta mujer excepcional, gran exponente de una época no solo de México, sino de Latinoamérica entera.